Saludos compitas, se sigue moviendo el mercado de fichajes y bueno, o mercado de rumores o ya como lo quieran llamar Puente por Ambriz, Hormiguita primer equipo, Wally que onda, vamos a platicarlo compitas, a detalle por supuesto Pues bueno, primeramente compitas, el tema Luis Puente, Fidel Ambriz No olviden estar suscritos al canal compitas, vamos rumbo a los 186 mil 500, así que no estén ahí sin estar suscritos Piquenle al botón de suscribirse y bueno, Fernando Ceballos hace poco, detallaba como sería una negociación por Fidel Ambriz Y es dinero, claro está, pero entraría Luis Puente Desde la, desde la Sultán, iba a decir, que onda conmigo Desde León Guanajuato, donde la vida no vale nada Se comentó este señor Pablo Ruiz, periodista muy cercano a la fiera de León y cubriendo a León Que quieren al delantero JJ Macías, no se va a dar O sea, Chivas no está dispuesto a soltar a JJ Macías y menos por lo que ha aguantado para tenerlo disponible para jugar Ahora, Chivas está muy interesado en Fidel Ambriz desde el torneo pasado Donde recordarán, Rodrigo Camacho reportó, había un interés, incluso está con oferta formal Pero, pues, el chico siguió pensando en que quería jugar ese Mundial de Club, es muy respetable Y posteriormente ver qué onda, ¿no? Ahora, ahora el tema es Que León Sigue queriendo delantero ¿No? Un delantero del Guadalajara Y es Luis Fernando Puente Quien puede entrar en la negociación No es de que si préstamo A ver, el tema va a ser De que dinero Luis Puente como carta Y ya Ahora, entiendo que Ahí sabemos que Fidel Ambriz es un jugador hecho para primera división Parece que tuviera años en primera el chico Luis Puente no ha debutado en primera división Y Luis Puente Perdió la carrera para el primer equipo Por la hormiga ¿No? Entonces Lo ven quizás hasta viable de soltar y desprenderse de Puente Pero quizás en el futuro te puedas arrepentir Yo, yo En lo particular Creo que es arriesgado Porque si no cuaja hormiga y estaba Puente Si no cuajaba Puente Pues estaba hormiga Mientras más opciones En la posición más difícil De sacar a alguien en México Y desprenderte de él Por un medio Contención O medio interior Ahí la dejo El tema es que a ver Es más pieza y es más jugador Fidel Ambriz Por la carrera corta que lleva Sí Pero Incluso ya el chico con palmarés internacional ¿No? Y Puente, repito No ha ni siquiera debutado en primera Pero El punto delantero Mediocampista Y repito Luego La rompen en León Y Chivas le va a andar llorando ¿No? El punto es, compas ¿Qué opinan? Claro que Grupo Pachuca No va a estar dando pasos sin Guarache No puedo Macías Ok Puente No puedo la hormiga Puente Y quizás Chivas dice Va Tenemos sobrepoblada la tema El tema delanteros Ahí te va Puente Échame a un bris para acá Difícil decisión O no Ustedes ¿Qué opinan, compas? Déjenlo en los comentarios Ya saben Yo soy puentista A morir Pero también A ver Si Luis Puente Ya va a tener oportunidad En primera Adelante Ni Pollo Que vaya Y se curta En primera división De una vez Lamentablemente Ya no con los colores De Chivas Pero Pues a desearle lo mejor Al final de cuentas También Chivas gana Con un Fidel Ambrisa Ahora compitas Omar Campos Omar Campos Interesa Pero ya Fernando Zabellos Le pone El precio Que es alto Y a ver Chivas Pon la feria Pon la feria Insisto No debes Renovar al chicote El sueldazo Del chicote ¿Para qué? Aunque lo disminuyas Es un sueldazo El que tiene chicote Aunque lo agarres Con sueldo bajo Chicote ya no debería de A Mayorga Busca acomodarlo Como sea Y Omar Campos Tienes que ir También por él Tienes que soltar Es cierto que América Se echó poco para atrás Para ir por Arteaga Por el precio alto Y también La negativa del jugador Es el tercer torneo Donde Insiders de la América Dicen Se va Y viene Y confirmado Y no más no Chivas debe de dar Golpe de autoridad Y ahí Y ir con Orlegui Orlegui ¿Cuánto? Seis ¿Qué es lo que se maneja? Seis de dólares Por Omar Campos Ponlos Ni modo Ya no voy a ser Patrocinador de la liga Fernando Hierro Trágate tus palabras Que Fernando Hierro Se trague sus palabras En esa De no vamos a ser Patrocinador de la liga Nadie le va a reclamar Tú le vas a reclamar A Fernando Hierro Que se convierta Patrocinador de la liga Por ir a comprar Omar Campos No lo creo O sea No creo que alguien Le reclame A Fernando Hierro Que se trague esas palabras O sea Ni nos vamos a acordar De que Fernando Hierro Dijo Ya no voy a ser Patrocinador de la liga No importa Hierro Nadie te va a reclamar eso Ve por el jugador Pon la pasta A Mauri Vergara Y tráete A Omar Campos Tráete A Fidel Ambriz El precio Luis Puente Ni modo Tráelo No hay más Arme el equipo Fuerte Competitivo Conca Champions Y Liga Viene la Leagues Cup Y luego la Liga Después Eso es el 2024 Por el Guadalajara Compas Cuatro torneos Dos Las dos ligas Por default Obviamente Leagues Cup Y la Conca Champions Tienes que ir por ahí Tienes que ir por ahí Tienes que soltar los verdes Ni modo Y es lo que Torneo con torneo Tienes que hacer Lo hacen los candidatos Al título Quieres ser candidato Al título Lo tienes que hacer Tienes que traer A los mejores mexicanos En la plantilla De Guadalajara Deben de estar Y no hay No están En todas las posiciones No están los mejores mexicanos Y puedes traer A dos Muy puntuales Wally Compas Oscar Wally Se queda Se queda A pelear el puesto Se había adelantado La info De Fer Esquivel Y demás Que ante la salida Pauno Wally Meto freno de mano A su salida Y Wally Se queda a pelear puesto A Gago Le gusta el juego de pies Y Wally Lleva mano en eso Habrá que demostrar Wally Tendrá que demostrar Que es mejor Que el guacho Y que el tal Arangel Pero tendrá su oportunidad Gago lo dijo Va a haber movimientos Y todos van a tener Su oportunidad Desde el día Desde el día uno Wally Tiene que demostrarle En entrenamientos Que es mejor Que ellos dos Si quiere ser titular En el próximo torneo De clausura Dos mil veinticuatro Así que Wally Se queda A pelear el puesto Hoy hizo pruebas físicas Y médicas También Hormigol Llegó a las pruebas físicas Y médicas Fue la novedad Fue la novedad Nuestro compita Leo Jiménez Parece que va Al tapatío Junto con Daniel Villaseca También Estará en el conjunto De el tapatío El único Sub veintitrés Que se presentó Para después Con primer equipo A las físicas Y médicas Hoy Fue la hormiguita Por eso decíamos Unos minutos atrás El tema De que la hormiguita Le ganó De momento La carrera Puente Y repito Si el sacrificio Será Puente Como en su momento Canelito por Pocho Pues ni modo No también Repito La oportunidad Debe de estar ya No andar debutando A los veinticuatro Veinticinco No es de ya O también También merece Primera división Luis Puente Un gran delantero Cuídense un chingo Compitas pendientes Para lo que se siga moviendo Lalo Torres Le sale Comprador ¿Eh? Billete verde Lo platicaremos En otro video Gracias Que estén bastante bien Un gran delantero Un gran delantero